buenos días como están todas y todos buenos días por aquí hoy es dominguito le voy a hacer un vídeo blog para el blog mac número 12 en el día de hoy yo quiero hacerle compartirle una receta blog y son como yo hago los pasteles en hoja de guineo entonces vamos a comenzar porque este vídeo va a ser un poquito largo porque quiero compartirle toda la preparación por aquí nosotros tenemos un pollito vamos a hacer el relleno de pollo aquí ya tengo miren los ingredientes para él la masa de los pasteles son es todo esto se lo voy a decir ahorita vamos a comenzar con el pollo yo lo voy a partir solamente le vamos a poner los muslos la pechuga qué es lo que más carne tiene y lo vamos lo vamos a partir lo vamos a lavar y lo vamos a poner en una olla ese es el primer paso que vamos a hacer para ponerlo a cocinar aquí yo voy a a sacar el pollo de la funda de donde viene un pollo entero vamos a sacar todo esto y este es nuestro pollito que va a servir de relleno para nuestros pasteles en hoja el pollo viene así limpio no trae nada lo vamos a terminar de limpiar nosotros mismos este pollo lo vamos a poner a hervir acá lo vamos a partir lo vamos a poner para ponerlo a hervir está un poquito frío de la nevera pero le vamos a quitar vamos a quitar porque esto no lo vamos a cocinar ahora le vamos a quitar el ala aquí le vamos a quitar la otra alita esto no lo vamos a botar esto lo vamos a reservar para otra cosita que vamos a hacer por ahí pero vamos a abrir el puño aquí así le vamos a quitar el exceso de piel que tiene no se la vamos a quitar toda pero si el exceso de piel que tiene y lo vamos a ir limpiando todas las cositas que no queremos todo esto lo vamos a limpiar así entonces la otra parte la vamos a cortar aquí ya nosotros sacamos lo que es la pechuga aquí está la pechuga entera con toda y su piel lo vamos a dejar así con toda y su piel bien limpiecita que no tenga nada y lo vamos a poner aquí en una olla para lavar vamos a seguir ahora vamos a sacar lo que son los muslos largo y este otro muslo largo estos dos ya esto no tiene mucha masa no tenemos que ponerlo juntamente con el resto del pollo sino que lo vamos a pecar y lo vamos a reservar para otra cosita entonces aquí tenemos las dos piezas de pollo de muslo más la pechuga yo voy a buscar dos muslos más para agregarse lo a esta cocción por aquí yo tengo otro otro platito de muslo largo lo que vamos a hacer que de este plato yo voy a coger está bien frisado así que este se me olvidó de noche voy a bajarlo del freezer vamos a ver si le podemos bueno en este no le vamos a poder bueno aquí le agregué las piezas de pollo que tenían refrigerada en la nevera ahora esto ya todo esto está limpiecito vamos a echarle un poquito de vinagre blanco para lavar el pollo debería de ser naranja pero no tengo naranja voy a echarle un poquito de vinagre blanco para nosotros lavarlo aquí y aquí vamos a ponerlo ahí quitarlo de aquí nos vamos a ponerlo ahí un ratito en agua aquí así para que se vaya, se le quite todo lo esa olor a pollo que tiene lo vamos a cocinar así con todo y la piel vamos a cocinar así con todo y la piel con mucha agua aquí está ya esto está lavadito vamos a ponerlo nuevamente para acá ya esto está bien lavadito está súper lavadito con vinagre blanco ahora vamos a sazonarlo para ponerlo a cocinar vamos a echarle otras dos tapaditas de vinagre para que lo que le quede se le vaya lo que le haya quedado entonces voy a lavar bien mis manos aquí está todo esto vamos a vamos a ahora sí ahora nosotros aquí vamos a sazonar nuestro pollo ya le echamos el vinagre le vamos a echar sazón del que hicimos en el video anterior a este ustedes van a ver ustedes van a ver como yo hago este tipo de sazón miren así sale por aquí por eso me gusta envasarlo aquí porque sale así vamos a echarle así un buen poco unas tres más o menos tres cucharadas de sazón y lo vamos a a mover bien yo no le hice ningún corte a la carne porque esta carne va a hervir ahora esta carne va a hervir luego que esta carne hierva ya es otro proceso entonces tenemos aquí suficiente sazón le vamos a echar sal una media cucharadita de sal y le vamos a echar un poquito si a usted le gusta de pimienta un poquito nada más un poquito así ya ahí está bien y todo esto ahora lo vamos a mover bien y esto lo vamos a llevar a cocinar hasta que el pollo esté bien suavecito lo vamos a poner así a hervir vamos a echarle un poquito más de agua y lo vamos a llevar a cocer en la estufa aquí en una olla yo voy a poner un poquito de agua para poner a cocinar nuestro pollo este pollo es hervido que va entonces el pollo ya sazonado que está aquí nosotros vamos a echar aquí en esta olla con un poquito de agua todo este sazón y el agua que tiene lo vamos a echar todo aquí vamos a echarlo aquí todas nuestras piezas con todo con todo y la piel todo esto todo esto y este sazoncito que está aquí también se lo vamos a echar miren yo enjagoé un poquito de agua en nuestra olla para que no quede nada aquí ahora nosotros vamos a tapar y vamos a dejar que se cueza todo el pollo lo vamos a ir moviendo así vamos a levantar un chín la cámara para que ustedes vean este super pollo que está ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar cocer hasta que el pollo se cocine por completo cuando ya el pollo se cocine por completo nosotros dándole vuelta y supervisándolo ya que todo esté cocido entonces lo vamos a lo vamos a hacer repiadito ya lo vamos a ver más adelante miren chicas así va la cocción de la carne miren así va nuestra cocción de nuestro pollito para el relleno de pasteles en una afugada lo vamos a mover vamos a moverlo miren lo vamos a mover así lo vamos a mover así lo vamos a mover bien ahí las piezas y lo vamos a dejar aproximadamente ahí hasta que esté bien cocido el pollito aquí volvemos ya terminamos de desbaratar el pollito vamos ahora a unirlo con cómo vamos a poner esto para acá con el como ven aquí está vamos a ver si se ve aquí está ya todos esos vegetales están entonces ahora a eso aquí ya está mejor aquí ahí está todos los vegetales ya están ahí entonces nosotros vamos a agarrar miren este es el pollo lo vamos a echar aquí todo esta con una sola mano porque con la otra estoy agarrando la cámara un poquito ahí ahora ustedes lo van aquí se una todo esto vamos a agarrar la cámara el cartero la cuchara todo lo que sea necesario ahí entonces Entonces, el caldito, el caldito, el caldito, el caldito, el caldito, el caldito, el caldito de pollo, donde cocinamos el pollo es este que nos quedó, pero vamos a echar todo de ahí. Y lo vamos a dejar, esta cosa, se termina de cocer ahí, todo esto ahí, no lo hay. Ahí lo vamos a dejar por unos minuticos hasta que el agua se seque un poquito y el pollo tome ese sazoncito que tiene ahí todo eso. Miren cómo hace eso, todo habla casi. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Vamos a taparlo para que se coja un poquito de vapor. Esta olla mía no tiene tapa, pero me gusta bastante porque es amplia. Entonces lo vamos a dejar ahí y le vamos a dar unos minuticos para que el pollo termine de tomar todos los sabores.